¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de matemáticas para primer grado. Y nuestro tema es, ¿cabe más, cabe menos o la misma cantidad? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, todavía nada porque no hemos visto aún nada. Pero, por cierto, recuerden que antes de comenzar con cualquier actividad, es muy importante mantener limpias nuestras manos. Así que vamos de inmediato con... ¡Ajo listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Buenas prácticas para seguir adelante! Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hasta pronto, ajo listo. Y qué importante es seguir con todas estas recomendaciones, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Angie, que ya está por aquí? Maestra, bienvenida. Te saludamos con el corazón. Hola, Oscar. Te saludo con el corazón. Deja saludo a nuestras niñas y nuestros niños con el corazón. Yo espero que se encuentren muy bien, que estén listas y listos en casa, porque el día de hoy vamos a trabajar unas actividades muy divertidas. Yo también espero que estés listo, Oscar. Yo ya estoy listo y esperando a que nos digas qué es lo que debemos hacer para comenzar. Bueno, pues el día de hoy quiero comentarles a nuestras niñas y niños allá en casa qué vamos a tomar el día de hoy el papel de ser panaderos y panadeas. ¿Te parece? Me parece maravilloso. ¿Y qué vamos a hacer? Unos cuernitos, unas donas, un bolillo. Ah, mira, 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 aquí está apareciendo. Ahí está el pan. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Quiero, ay, quiero comerme ese que está ahí. Bueno, pero... Pan recién horneado. Sí, pero yo creo que antes de entrar con este pan, es importante decirles a nuestras niñas y niños que cuando los panaderos y panaderas hacen este pan, utilizan recetas. Claro. Y estas recetas, con sus ingredientes, necesitan pesarlos. Pero, déjate cuento que hay panaderas y panaderos que desarrollan una habilidad que es tener un buen ojo para calcular los ingredientes que van a utilizar. Ah, lo que quieres decir con esto es que después ya no van a utilizar la báscula o el medidor de los líquidos, porque ya se lo saben y al puro cálculo dicen, no, con esto es suficiente. Así es, tienen un buen ojo para desarrollar esta habilidad. Y es lo mismo que nosotros vamos a hacer en esta clase del día de hoy. Vamos a desarrollar nuestro buen ojo. Y vamos a iniciar con una actividad muy sencilla, ¿te parece, Oscar? Me parece muy bien. Bueno, en la mesa yo tengo algunos objetos, como puedes ver. Sí. Tenemos una jarra con agua, tenemos dos botellas y también tenemos dos vasos. Así es. Estos nos van a servir para nuestro experimento. Ah, además vamos a experimentar. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a utilizar el buen ojo. Oscar, una pregunta. A ver. Tengo aquí las dos botellas. Sí, Alberto. ¿Qué características me puedes mencionar de estas dos botellas? Ah, bueno, pues son dos botellas de vidrio. Muy bien. Una es más alta que la otra y otra es un poco más ancha que la otra. Y las dos tienen más o menos la misma tapa, cuando menos es del mismo color. Y esta tiene una cintita en la parte superior. Fuera de eso, pues creo que ya no hay más que resaltar. Excelente. Entonces ya vimos las características que tiene cada una de las botellas y que son de vidrio y de distinto tamaño. Exacto. Oscar, una pregunta. Ajá. ¿A cuál de esas dos botellas le cabe más? ¿A cuál de esas dos botellas le cabe más? Creo que ahora, niñas y niños, tenemos que comenzar a usar nuestra habilidad como panaderas o panaderos para calcular entonces. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le cabrá más a esta botella que es un poco más bajita que la otra, pero es un poco más ancha? O a esta otra que es más alta, pero un tanto más delgada. A ver, quiero escuchar sus propuestas. Ajá, ajá. Hay muchos. Muy bien, ok. A ver, maestra Angie, creo que la mayoría de las niñas y los niños responden que a esta, a la gordita, le cabe más. Lo que vamos a hacer es comprobarlo poniendo agua en la botella que ustedes eligieron. ¿Te parece si lo hacemos? Me parece muy bien, pero yo no soy muy bueno en esto de vertir el agua en otro recipiente y así. ¿Tú sí eres buena en eso? Sí, yo soy buena, entonces no te preocupes. Entonces, esta fue la botella, ¿verdad? Esa fue la botella que hemos elegido, así es. Y esta es a la que ustedes piensan que le cabe más, ¿verdad? Cierto. Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Voy a poner agua en esta botella. Vamos a llenarla. Vamos a hacerlo. Ajá. Ahí vemos como poco a poco, entonces se empieza a llenar esta botella. Lo que la maestra Angie va a hacer a continuación es llenar esta botella y seguramente, bueno, ¿qué imaginan? No seguramente. Ustedes allá en casa, niñas y niños, ¿qué es lo que imaginan que va a pasar? ¿Va a llenar después de esta primera botella la otra? Puede ser, ¿verdad? Por eso es importante comprobar. Ya vemos como la maestra Angie lleva bastante adelantado el camino. Ya casi se está llenando. Así es, ya le falta poquito para llenarse. Se llena, se llena, se llena, se llena y... Vamos a llenarla. Y ahí está. Listo. Llenazo. Ah, no, no era gol. Ya tenemos aquí nuestra botella. Sí. Con agua. Muy bien. Y está llena. Así es. Ahora, vamos a comprobar lo que ustedes decían de que esta botella le cabe más. Y lo que vamos a hacer es pasar el agua que tenemos en esta botella a la segunda botella. Ah, claro. Esa era la duda que teníamos las niñas, los niños y yo. Decíamos que ahora con lo que sobra de esta jarra vas a llenar la otra. No, pues para comprobar que es la misma cantidad pero en otro recipiente y a ver si les cabe lo mismo, tiene que ser esa cantidad. Así es. Entonces ya tengo todo el líquido en esta botella. Vamos a ver si a esta botella le cabe más o le cabe menos. Ahora, ¿ustedes qué creen, niñas y niños? ¿Qué piensan? ¿Se va a llenar esta botella más alta o le va a faltar? ¿O van a estar igual? Veamos. Vamos a pasar todo el líquido a la botella. Y recuerden que la botella, la que habíamos llenado primero, estaba llena. Sí, así es. Por lo tanto, debe de llenarse esta otra botella. Yo creo que se está llenando más rápido. ¿Y qué está pasando con la botella dos, Oscar? Pues ya se está llenando también, pero, 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 ¡uy! ¡No puede ser! Por poquito, pero no se llenó la botella más alta. Le faltó un poco y la otra, la chaparrita, ya estaba llena completamente. Exacto. La botella que ustedes eligieron estaba llena completamente. Al momento de pasarla a la botella dos, nos dimos cuenta que le falta todavía un espacio para llenarse. Por lo tanto, la botella uno no es a la que le cabe más. Es a la botella dos. Si no es a la botella dos. Correcto. Entonces, si nosotros podemos observar esto de la visión, muchas veces nos engaña. Y mucho tiene que ver el tamaño y la forma de los objetos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ahorita ya sabemos que la botella a la que le cabe más es a la dos. Así es. Pero, ¿y qué pasa si tienen la misma cantidad? ¿Cómo la misma cantidad? Vamos a hacer otro experimento, ¿te parece? Ajá. Bien, voy a regresar el agua de esta botella a la jarra. A la jarra. No toda. Vamos a regresarla hasta más o menos que tenga la mitad. Vamos a ver si ya con esto no... Ya se me atojó el agua, maestra. Ya se te atojó el agua. Un poco de sed. Sí. ¿A ustedes también? Bueno, recuerden que hidratarse es muy importante todo el día. Preferentemente agua simple. Creo que aquí ya estamos a la mitad de la botella. Cierto. Ahora vamos a llenar esta segunda botella a la misma línea que está aquí. ¿De acuerdo? Ajá. Vamos a ver. Lo hacemos. Y... Ah, puedo imaginar tal vez qué es lo que estás tratando de hacer, maestra Angie. Sí. A ver, recordemos entonces. A la botella a la que le cabe un poco más de líquido es a la botella alta. ¿Verdad? Exacto. A nuestra botella más gordita y chaparrita, a esa le cabe un poquito menos. Entonces, si llegan a la misma altura, tendrán la misma cantidad de agua o tendrá más una botella que otra. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Oscar, ¿ya quedó a la misma altura o le falta alguna? Ah, no, creo que ahí lo tienen, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Ustedes qué opinan en casa? A ver. ¿Ya está allí? Ya tenemos las dos botellas. Sí, ahí está. Sí, creo que están a la misma altura. Así es. Entonces, ambas botellas tienen la misma cantidad, ¿verdad? Pues no lo sabemos. Están a la misma altura. Sin embargo, en cuanto a cantidades, una es más delgada que otra y una es más alta que otra. Aquí la altura es la misma, por lo tanto, no tiene que ver eso, sino más bien el volumen, quiere decir que lo ancho. Probablemente, probablemente, a la que es más ancha le quepa más, puede ser. Bueno, esto tiene que ver con que exactamente tenemos a la misma cantidad las botellas, al mismo nivel. Pero, ¿cómo saber si tienen la misma cantidad de agua? Tú dices que tiene más cantidad de agua esto. Yo digo que sí. Pero, nuestras niñas y niños en casa no lo observan. Para esto, voy a utilizar los dos vasos que teníamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y voy a vaciar agua en ambos vasos, a la misma altura, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, vamos a poner en esta primera botella. Vamos a llenarlo a la mitad. Un poquito más de la mitad. Ajá. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra botella. A ver si me ayudas. Ah, un poquito más. Ahí. Yo creo que ahí está a la misma altura, ¿verdad? ¿Ya está a la misma altura? Sí, creo que sí. Creo que le falta un poquito más. No, creo que ahí está bien. Ahora. Listo. Ahí está. Ahora, tenemos los dos vasos que tienen la misma cantidad. Así es. ¿Y qué pasó con las botellas, el líquido y el contenido de cada una de ellas? Pues parece que está un poquito más arriba la botella más ancha. Pero poquito. Pero bueno, nos pudimos dar cuenta en el primer ejercicio que la cantidad que le faltaba a la botella más alta en realidad no era mucha. Y aquí pues también creo que no es mucha la diferencia, pero creo que sí está un poquito más alta. O bueno, tiene mayor altura el líquido de la botella más ancha. Vamos a llenar los vasos y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿te parece? Porque ahí, como dices, es apenas un poco perceptible la diferencia. Pero vamos a llenar a ver qué es lo que ocurre. Y si podemos observar otra diferencia. Por ahí. Listo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la botella que tiene ahora más cantidad de agua? Pues creo que sigue siendo igual. La botella más ancha es la que tiene un poco más de líquido, a diferencia de la otra que es más alta. Así es. Entonces significa que la botella que tiene más cantidad, en este caso de agua, es la botella número uno. Oh, se me ocurre otra cosa para comprobarlo mejor. ¿Qué te parece si vaciamos los dos vasos que tienes allí llenos en la jarra? Ok. Y el resto del líquido lo ponemos otra vez en los vasos y así vamos a ver en el vaso cuál tiene más o menos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a regresar el agua. A ver. Tenemos aquí la de un vaso. Ajá. Tenemos la del otro vaso. Y ahora sí, a ver. Vamos a vaciar. ¿Ustedes creen que se acabe el contenido de las dos botellas en los vasos? Yo creo que sí. Ajá. A ver, ahí está la que yo creo que tenía un poquito más. Veamos ahora con el otro vaso. ¿Eh? ¿Qué tal? Por muy poco, pero sí hay una diferencia, ¿verdad? Claro, existe una diferencia. Entonces, había más contenido en la botella uno que en la botella dos. De altura, en realidad, porque la cantidad de agua era la misma, ¿cierto? Era la misma, pero bueno, aquí ya comprobamos que no. ¿Y qué pasaría si entonces al contrario hiciéramos esto? Si yo ahora lleno los vasos de agua y pasamos esa agua a las botellas. Ajá. Creo que ahí están, misma cantidad. Tiene un poquito más el... Exacto. Un poquito más. A ver, aquí. Ahí está bien. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a pasar esta cantidad de estas botellas y vamos a ver si ocurre exactamente lo mismo. A ver, a ver, ¿ustedes qué opinan, niñas y niños? ¿Ocurrirá exactamente lo mismo? ¿Qué botella tendrá más? ¿La botella más alta o la botella más chaparrita? Eso lo descubriremos en unos cuantos segundos, porque la maestra Angie en este momento está llenando las botellas. Claro, tiene que hacerlo con mucho cuidado y es toda una experta porque no derrama ni una sola gotita. Listo. Ahí está. Llegamos aquí. Todo. Ahí está completo ya. Tenemos una y esta botella y ahora vamos con el segundo vaso. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Como dice, tengo que tener mucha cautela para que no se vaya a derramar el agua. Así es. No, pero la verdad lo hace muy bien la maestra Angie, ¿verdad? A mí se me caería todo el agua y ya estaría en la mesa, en el piso. No. La verdad es que sería un desastre. Pero la maestra Angie, afortunadamente, lo hace muy bien y ya está a punto de terminar. ¡Y terminó! Ahora sí. Listo. Ahora sí ya tenemos la cantidad en ambas botellas. Ajá. Así, a primera vista, podríamos pensar. La botella más alta tiene más o cuando menos está más arriba el nivel que la botella chaparrita, ¿verdad? Así es. Pero nosotros acabamos de comprobar que tiene el mismo contenido, es decir, la misma cantidad. Claro. Por lo tanto, entonces, no tiene más la botella 2, sino tienen la misma cantidad de líquido, pero por la forma de la botella... Se distribuye diferente. Se distribuye diferente. Y pareciera que tiene más una que otra, pero no, tiene la misma cantidad. Así es. Y bueno, con esto podemos seguir desarrollando esto de el buen ojo. Muy bien. Pero ahora sí yo creo que vamos a continuar con esta parte de ser panaderos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces ya no vamos a necesitar nuestras botellas. Vamos a regresar. Contenido. Porque ya no vamos a necesitarlo. Pero sí vamos a necesitar otra. ¿Me ayudas con esta otra botella? Con mucho gusto, claro. En lo que yo saco el material que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Entonces, ahora voy a utilizar tres recipientes. Aquí están los tres recipientes. Y, pues, qué importante es ahorita, si vamos a hacer panaderas y panaderos, tener masa lista. Claro. Que ya la traigo aquí para que podamos utilizarla. Pero para esto también vamos a necesitar otra cosa, Oscar. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una tabla para poder registrar todo lo que nosotros vayamos haciendo en este experimento. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bien. En esta tabla vamos a encontrar lo siguiente. Dice, dibuja los recipientes de acuerdo a su capacidad. Tenemos un más, un signo de más y un signo de menos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dibujar del recipiente que le cabe más al que le cabe menos. Ah, en orden, digamos. En orden. Y después tenemos, coloca una palomita si ordenaste de forma correcta los recipientes. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Me ayudas con esto, Oscar? Con mucho gusto. Entonces. ¿Me paso del otro lado? Pasas del otro lado a dibujar los recipientes, por favor. Ah, voy a dibujar los recipientes. Sí, primero vas a dibujar los recipientes. Ahora, ustedes en casa, ¿cuál creen de estos tres recipientes que sea al que le cabe más? Tenemos este que tiene una forma de cuadrado, este que tiene una forma de rectángulo o el que tiene una forma de círculo. ¿Cuál dicen? ¿Ven? Claro, el que le cabe más es el que tiene la forma de cuadrado. Entonces, ¿nos puedes ayudar, por favor? Por supuesto. Luego, el siguiente recipiente sería el de forma de círculo. Y finalizamos con el de rectángulo. Muy bien, Oscar, te está quedando muy bien. Ustedes en casa también vayan registrando esta tablita y vayan haciendo sus dibujos para que también hagan sus anotaciones. Bueno, pues yo creo que así es como va a estar el orden. Al cuadrado. Muy bien. O al recipiente en forma o cúbica, ¿verdad? También. Muy bien. Es al que le va a caber más. Eso es lo que yo creo a echándole un bueno. Echándole un bueno. Mira, lo que vamos a hacer es lo mismo que utilizamos con las botellas de agua. Pero en este caso no vamos a utilizar agua, sino vamos a utilizar la masa que tenemos aquí. ¿Te parece, Oscar? Me parece muy bien. Entonces, vamos a llenar los recipientes. ¿Me ayudas con este, por favor? Y yo con los otros dos. Muy bien. Entonces, voy a tomar masa y voy a llenarlo. Sí. De acuerdo. Ahora sí que me agarraron con las manos en la masa. Muy bien. Y me voy a sentir como panadero. Yo voy a... Ah, ese no era panadero. Ese era más bien barbero. Bien. Ahora yo también voy a tomar lo mío y voy a hacerlo en mi recipiente. Uy, esto está divertido. Claro. Y tenía mucho tiempo de no amasar nada. Ya, yo estoy llenando mi recipiente. Ah, yo estoy tomando bastante masa porque parece que es pequeño, pero en realidad, ocupando todo el espacio, o más bien el volumen de este cuerpo, pues sí requiere una buena cantidad de masa, más de la que yo pensaba. Vean en casa cómo yo ya llené uno de los recipientes. Está lleno sin desbordarse. ¿De acuerdo? Entonces voy con el siguiente recipiente. Y yo todavía no termino con el primero, imagínate. Yo creo que este sí, efectivamente, es al que le cabe un poco más. A ver, ¿cómo está ahí? Bueno, está un poco irregular la forma porque... Hay que tratar de... No es una sola pieza, pero... Pues están llenos, yo diría prácticamente ya todos los espacios. A ver, le vamos a poner un poquito más. Hay que hacerle como los panaderos, hay que darle golpecitos al recipiente para que le quepa bien. Ahí está. También ya llené el segundo recipiente. Ajá. Todos los espacios. Muy bien. A ver, creo que ahí ya está. ¿Cómo lo ven, niñas y niños? Sí, ¿verdad? Ah, tiene unos pequeños espacios donde le falta un poquito, pero prácticamente ya está lleno. Listo. Yo también ya llené el último recipiente. Ahora vamos a sacar la masa que hay en cada uno de estos recipientes. ¿Te parece, Oscar? Me parece muy bien. Esta ya no la vamos a necesitar, entonces... Este ya no. Lo vamos a guardar. Y vamos a sacarlo. Vamos a ver si se puede sacar de la misma forma. Este cuesta un poco de trabajo. No importa que no tenga la misma forma del recipiente. No, desde luego. Lo importante es que... Ah, ya va saliendo. Creo que sí me quedó un pastelito. Mira, María. ¿Te quedó un pastelito? Tío, no soy un experto panadero, pero la verdad, yo sí me lo comía, ¿eh? ¿Tú sí te lo comías? Muy bien. Mira, yo ya tengo aquí el mío que representa lo que cabía en este recipiente. Y voy con el último. Vamos a tratar de sacarlo lo mejor posible. Casi conservó su forma, pero le faltó un poquito. Aquí tenemos el otro que corresponde a este recipiente. De acuerdo. Ahora, ya tenemos cada una de las masas que representa la cantidad que tiene cada uno de nuestros recipientes. Sí. Se supone que tenemos que colocar una palomita si los ordenamos de forma correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de comprobarlo con la masa que tienes, que es el recipiente más grande. Trata de llenar el segundo recipiente. ¿Lo trato de llenar? Sí, trátalo de llenar. Pues yo creo que se va a llenar. Vamos a ver qué pasa. Y mucho más. Vamos a ver qué pasa con ese recipiente. Lo voy a hacer un poco más rápido. ¡Ah, sí! ¡Excelente! ¡Uy! ¿Qué pasó? Pues que se desbordó. Se está desbordando, ¿verdad? Sí. Y si lo pones en este recipiente, en el número tres. ¡Uy! Pues yo creo que se va a desbordar más, pero intentemos entonces. Vamos a intentarlo. A ver. Dale, forma para ver. Así es. Para que entre. Ajá. Y de ahí vamos incorporando todo para que al final... Vienen los tambores. Vamos a ver qué ocurre. También se desbordó por completo. Entonces, a nuestro recipiente uno sí le cabe más. Por lo tanto, vamos a ponerle una palomita. ¿Te parece? Palomita entonces, porque a este le cabe más. Excelente. Palomita. Y luego, aquí tengo la masa del recipiente dos. Así es. Vamos a ponerlo en el recipiente uno. ¿Qué pasará? Ya vimos que el de la uno no llenó. ¿Y qué pasará con el de la...? Pues es muy poca, claro. Es muy poca. Por lo tanto, creo que no. Pero, ¿y si trato de llenar el recipiente tres? A ver. ¿Se podrá? A ver. Creo que también le sobra. Sí. Por lo tanto, creo que sí acomodamos nuestros recipientes de manera correcta. De acuerdo. Entonces, ya podemos colocar las palomitas que nos faltan. Claro, porque en el segundo recipiente le cabe un poco menos que en el primero, pero sí es el segundo. Y el rectangular o de forma rectangular es al que le cabe menos, que está hasta abajo. Muy bien. Así es. Y bueno, Oscar, adivina qué. ¿Qué? Que ya se nos acabó nuestra clase del día de hoy. No, pero ¿y la panadería y las recetas y todo? Pero no te preocupes, esto en casa lo pueden seguir haciendo nuestras niñas y niños. Y para esto les voy a compartir la receta. Esta receta es para realizar esta masa. Así que, si quieren, vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Ahí está la receta. Claro. Y los ingredientes, bueno, son tres tazas de harina de trigo, una taza de sal fina, una taza de agua y tres cucharaditas de aceite. Y bueno, aunque esta masa está hecha con productos comestibles, esta no nos la vamos a poder comer. Solamente es para que juguemos. Y bueno, así ustedes van a poder crear su propia masa y experimentar con diferentes recipientes que encuentren en casa y registrar sus resultados. Me parece muy interesante. Oye, mira, no soy tan mal. Ah, bueno, pero esto no parece pan, ¿verdad? Parece más una tortilla. En fin, ha sido muy divertida esta clase. Hemos aprendido mucho y sobre todo creo que nos sirvió para desarrollar nuestra habilidad para calcular con la vista, ¿verdad, maestra? Así es, la capacidad de observar y también comprobamos al comparar. Y bueno, Oscar, déjame decirte que solamente para nuestras niñas y niños la siguiente clase vamos a necesitar hojas de colores, tijeras, pegamento y hojas blancas también. Porque vamos a hacer una actividad muy divertida. Pero bueno, la clase del día de hoy ya terminó. Muy bien, maestra Angie, pues te lo queremos agradecer muchísimo. Y pues eso siempre con el corazón. Gracias, Oscar. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de matemáticas de primer grado de primaria. El tema fue, ¿cabe más, cabe menos o la misma cantidad? Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas porque continuamos con formación cívica y ética. Pero antes, maestra Angie... Dime, Oscar. Ha llegado el momento de... El momento de... Movernos. Así que yo me voy a mover como panadero. Si no tienes tus libros de Texas, no te vayas. O necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.